Nuestro equipo está conformado por Ingrid, Jacqueline, Juan Manuel, Daniel, Armando y yo, Alejandro, tu servidor. Les vamos a exponer el tema de tejido sanguíneo. La sangre es un tejido conjuntivo, como dice, fluido o líquido. Está compuesto, como cualquier otro tejido, por células y una matriz, que en este caso es el plasma. El plasma está constituido por albúmina, ibrinógeno, inmunodulinas, líquidos o hipoproteínas. Y también, en el esquema, como dice, hormonas, vitaminas y sales. Las células que componen este tejido van a ser glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes. Glóbulos blancos, conocidos como leucocitos. Y plaquetas, conocidos como chombocitos. Como pueden ver en el esquema, aquí tenemos dos tubitos. El primero, tiene, bueno, se ven las fases bien divididas, ¿no? Los oximatíes o eritrocitos componen del 42 al 47% de este tejido. Los leucocitos y plaquetas conforman el 1% solamente. Y el plasma, un 50% aproximadamente. Para que podamos separar, bueno, mantener en estas fases el tejido, es necesario agregarle un anticoagulante. Puede ser heparina o citato sódico y antipugarlo. Acá dice también, señala lo mismo como suero. Pero, este, aquí, la diferencia del suero al plasma es que el plasma contiene fibrinógeno y el suero no lo presenta. Esto, esto debido a que el fibrinógeno se convierte en fibrina. O sea, pone una red de fibrina que recubre todas las células sanguíneas y eso es lo que se le conoce como coágulo sanguíneo, coágulo de sangre. Las funciones del tejido sanguíneo son, como se puede ver aquí, transporte, tanto de gases respiratorios, sustancias nutritivas, como electrolitos y vitaminas, y productos de metabolismo. Las moléculas de señal se refiere a lo que son las hormonas y, en defensa de contagientes patógenos, pues de ahí ya entran lo que son los leucocitos. Que ya más adelante hablaremos de eso. De termorregulación, se refiere obviamente a mantener una estabilidad de temperatura en el cuerpo, en este caso, o en el sistema de rependismo. Y la otra función muy importante es la hemostasia, que se refiere al proceso de evitar hemorragias. Como se puede ver aquí, surge la hemorragia y después tenemos una etapa de plaquetas, que ya después se desenvuelve en otras partes. Aquí tenemos un esquema, un punto general de lo que se va a apreciar en el resto de nuestra presentación. Los elementos figurados de la sangre van a ser los diferentes tipos de células que van a tener obtupos, que son los elitrocitos, leucocitos y trombocitos, patetas. Como ven, los leucocitos son los que van a tener más divisiones, que son en granulocitos, polimorfonucilares y agranulocitos, mononucleares. Estos, si quieren, no es necesario que lo anoten, ahorita se va a seguir desarrollando. Los neutrófilos, heterófilos o heterófilos, eosinófilos, vasófilos, que están dentro de los granulocitos, y linfocitos y monocitos, que están dentro de los agranulocitos. Y bueno, pues, sobre los elitrocitos, son las células más abundantes de lo que viene siendo el líquido sanguíneo. Tiene aproximadamente un 45%, son el 42 al 47%, y todas las funciones son realizadas dentro de este mismo líquido. Están compuestos mayormente de lo que vendría siendo hemoglobina, que esto le proporciona su color rojo, y además le permite fijar oxígeno. Son discos bicóncavos, no poseen ni núcleos ni organelos. Aquí se pueden observar que, pues, al ser bicóncavos, es como que más aplanado del centro, forman como una especie de dona. Este, la orilla es un poco más gruesa. Y se identifica que es más delgado del centro, porque al estar más unidas las membranas plasmáticas, pues, la luz lo atraviesa más fácilmente. Miden entre 7 y 8 micrómetros de diámetro, así que también pueden ser utilizados como una base cuando queremos conocer la medida de alguna célula que esté cercana a ella. Como principal función, tienen el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, como mencionó anteriormente mi compañero, que, pues, trabajan en los gases respiratorios. Bueno, los leucocitos, estos constituyen un porcentaje muy, muy bajo en el que queda el sanguíneo, de nada más el 1%. Se pueden distinguir por su, por el tamaño de su, por el tamaño celular, la morfología nuclear, la cantidad de citoplasma y la presencia de granos. Como características, pues, son células circulares nucleadas, son incoloras y, por tanto, pues, es necesario utilizar colorantes para poder verlos los micrófonos. Pues, aquí se pueden ver, más o menos, los distintos que seguiré hablando de ellos. Son circulares, contienen todo su núcleo muy bien definido. Y, pues, sus principales funciones es que son encargados de la defensa contra organismos patógenos y estos funcionan fuera de la sangre por un proceso que es el nombre de diapéresis. Esto hace referencia a que, pues, lo que viene siendo el tejido sanguíneo son las arterias, nada más las utiliza para transportarse de un lugar a otro en el cuerpo. Después de eso, se transporta a los tejidos, que es donde va a realizar sus funciones. Se suelen dividir en granulositos y agranulositos. También algunos autores los mencionan como polimorfonucleares, en el caso de los granulositos, y mononucleares, en el de agranulositos. Pero, también es algo que, en lo que se concuerda, que no es como que muy correcto hacer estas referencias, debido a que poli, por ejemplo, en el caso de los granulositos, quiere decir, pues, que tendría muchos núcleos polimorfonucleares. Y, pues, no es el caso. Aunque, en algunas ocasiones, va a parecer que nuestras células van a tener varios núcleos, realmente siempre están unidos, aunque sea por, a lo que se le llama, puente nuclear. En este caso, la que más se podría distinguir, sería nuestro eosinófilo, que pareciera que tuviese dos a la vez. Nada más que, como pueden mirar en esta parte de aquí, tiene su puente nuclear de luna. Por tanto, siempre es uno. Pues, los granulositos contienen a los neutrófilos, a los vasófilos, y a los eosinófilos. Y, en el caso de los agranulositos, son los linfocitos y monocitos. Bueno, para comenzar con la clasificación, los neutrófilos, representan aproximadamente el 70% de lo que es el contenido en los gocitos, son los más abundantes. Y, pues, tienen una medida de 8 a 10 micrómetros de diámetro. El núcleo, como les comentaba, en estas cosas se encuentran segmentado, otra manera de referirse a ellos, y suelen ser de 3 a 4 segmentos. Fuentes nucleares delgados, y son abundantes en heterotromatina. Aquí, pueden ver, también, donde está el puente nuclear, y pareciera a la vez que se va separando en distintos números. Nuevamente, solo es uno. Con las tensiones, el citoplasma se vuelve rosado, o un violeta tene, y estos neutrófilos contienen gránulos azurófilos y específicos. Los azurófilos son los gránulos que cumplen la función de hidrosomas. Y, en el caso de los específicos, tienen varias, varias distintas enzimas, distintas enzimas, y sistemas activadores. Los específicos son más abundantes que los azurófilos, creo que un 75% de lo que contienen. En la función de esta, pues, van a estar en las reacciones inflamatorias, y va a fagocitar. Por fagocitos, sí, pues nos referimos como que al consumo de lo que van a ser los organismos patógenos. Pueden ver, igual tenemos al neutrófilo, se observan al núcleo, segmentado, está aquí en 3. Y, pues, para las tensiones, se pueden teñir componentes tanto ácidos como básicos, y es aquí donde recibe el nombre de neutrófilos. O sea, neutrófilos. En su vida y de creación, bueno, pues tienen un estimado de vida por medio de 6 horas, 7 horas, pero pueden permanecer en el cuerpo por alrededor de 4 días. La manera en la que es desechada, en la que sale del cuerpo, pues, va a ser por el epitelio de la mucosa del tubo digestivo, o será degradado por macrófagos en los pulmones y barcos. A los eosinófilos. Fueron descubiertos hace más de 100 años por Paul Ehrlich. Miden entre 11 y 14 micrómetros de diámetro. Son relativamente grandes. El núcleo, usualmente bilobulados, quiere decir que se dividen en dos. También se puede encontrar trilobulado, pero no es muy común. Es abundante en heterocromatina. Y los granulos también son relativamente grandes. Como función, también realizan tabocitosis. Son capaces de recircular. Esto significa que son muy activos. Pueden moverse, y esto propicia una mayor ventaja en lo que viene siendo la defensa contra organismos patógenos. Son también activadores y mediadores en procesos inflamatorios e inmunológicos. Y bueno, pues, aquí pueden ver el núcleo en dos. Como les comentaba, aprovechando que tenemos aquí eritrocitos, se pueden utilizar como una base para medir una célula que tengamos cercana. Pues, sí diría que está doble de grande fácilmente. Así que, con 7 micrometros lo que va a medir el eritrocito, pues, fácilmente son los 14 en este. Y bueno, pues, por último, en el caso de los granulositos, tenemos a los masófilos. Representan solo un 1% de los eritrocitos y plantas. Son muy poco... un poco abundantes, gracias. Y son pareciosos los mastocitos, así que es fácil confundirlos en el microscopio. Y pues, como les comentaba, como el núcleo que trabajan, hacen sus funciones en los tejidos, pues, es probable encontrarlos. Miden entre 8 y 11 micrometros de diámetro. Los granulos son de tamaños muy variados y son limitados por una membrana. Núcleo grande y redondeado. Pueden ver que cubre prácticamente toda la célula. Intervienen en reacciones de hiperdiscibilidad inmediata y tardía. Esto, pues, viene siendo tipos, casos, enfermedades como el asno y la propagación de respuesta inmunitaria. Yo les voy a hablar de lo que son los agranulocitos o ya sean solo un núcleo. El primero que vamos a hablar son monocitos. Los monocitos presenten que van a haber unos 12 a 20 micrometros, siendo los más grandes de todos los glucocitos. Su núcleo tiene forma como arriñonada y estos llegan a pasar de 12 hasta 100 horas en el torrente sanguíneo. Después de eso, dependiendo del lugar a donde se vayan o cómo se junten, se van a transformar ya sea en macrópagos o en osteoclastos. En el caso de ser macrópagos es cuando se adentran en el tejido y aquí es donde empiezan pues a ir contra patógenos, agocitándolos. Y en el caso de ser osteoclastos, estos ya se van a los huesos, se junta una gran cantidad de monocitos y ahí es cuando ya se van a los huesos para ayudar a formarlos mejor como nos explicó el profesor Fernando. Cuando se rompe uno que se astilla, estos van para volverlo a formar y esperar a los osteoclastos. los linfocitos, estos son del 22 al 44% de los linfocitos que hay. Estas son células específicas, su núcleo es redondo y de un color muy oscuro, casi abarca toda la célula. Se dividen principalmente en linfocitos B y T y en linfocitos NK. Miden de unas 6 a 8 micras y de estos los linfocitos B son de 10 a 15% de los linfocitos mientras los linfocitos T son de 70 al 80. Sus nombres vienen que los linfocitos B se forman en el vaso mientras los T en el quimo, que es una glándula. Estos por tensión no se pueden distinguir, se tienen que distinguir por métodos inmunohistoquímicos que esto es que midiendo sus proteínas, la cantidad de proteínas que estos puedan asimilar, obtener, es como pueden saber cuáles, cuáles de las dos es. Son capaces de moverse de forma activa y los linfocitos B tienen inmunidad humoral, o sea que estos van contra células extracelulares mientras la los linfocitos T tienen inmunidad celular van contra células intracelulares. Y también tenemos los linfocitos NK que esto es de los linfocitos NK que esto viene de natural killer o asesino natural. Estos ya son del 10 al 15% de linfocitos en la sangre estos tienen gránulos citotóxicos azorópilos grandes que son como los que comentaba con los disosomas son parecidos y lo que su función es desplegar citotoxidad celular en la actividad de los NK que es destruir células que estén infectadas. y tenemos y tenemos lo que son las plaquetas o trombocitos algunos otros nos comentan como lo mismo y estos son fragmentos de la membrana plasmática son muy pequeños de 2 a 4 micras no tienen ni nutrios ni organelos y pues son estas bolitas chiquitas que están entre los eritrocitos las dos pequeñas son las plaquetas su principal función es lo de la coagulación de la sangre junto con la junto con la fibrina agarra lo que son las células con esa fibrina toma las células sanguíneas para crear los cuáblos en niños cuando nosotros los cortamos y crear una cosa bueno yo les voy a hablar sobre sangre mamífero quiero recalcar que las formas que vamos a ver aquí es casi lo mismo de que mis compañeros están hablando porque así viene la histología y ahí me adelanté bueno no sé antes despegar no sé hay una que no me despegar bueno me voy a saltar todo lo de la morfología porque ya se voy a los psicólogos compañeros me voy a basar en la zona central deprimida y por que esta célula no tiene núcleo entonces el litrocito como había explicado el profe que se encuentra en el tejido mapoyético hay un proceso que se llama hematopoyesis que es de una célula madre van a surgir varios tipos de células entre ellas entre ellas una célula grande que es la que se llama peritroplasto que es al principio tiene núcleo tiene núcleo pero al pasar por ejemplo esto se da en el desarrollo fetal o dentro de la médula ósea que al pasar del tiempo el núcleo se va desplazando hasta quedar en un bueno hasta quedar en lo que es la parte ya y esta hasta que literalmente se bota y luego la célula cuando se bota queda así como una abertura y ya luego la misma célula se coza formando formando ya el elitrocito que es que son los dos esto al principio en los mamíferos si se da el elitrocito nucleado pero en el desarrollo fetal o como decía el profe en la médula ósea roja para producir más elitrocitos se le llama también como una célula modificada la depresión que se da porque se ve así aparte de porque no tiene núcleo es porque en el centro tiene dos átomos de hierro si y a partir de esos tiene lo que es lo más anchito es lo del resto de las proteínas con los grupos pero ya que si entendieron esta parte verdad como bueno yo le he dicho esto son escenófilos a veces en un centro más claro aquí en el frotis se ve por ejemplo como ya había explicado se ve en la parte periférica no periferia perdón se ve más de color rosa fuerte y como había dicho mi compañero que en el centro se ve de un o sea casi blanco por la de la cabeza aquí lo que quiero explicar es que estos no son fibras obviamente son glóbulos rojos que están sobre empalmados se llama esta forma es o sea mequina entonces aquí se puede observar tantito en esas dos células que se están empalmando entonces igual pero estas están súper muy unidas y pues aquí tenemos el sonófilo y aquí un utrófilo y aquí un hipocito que se quita y las plaquetas bueno aquí lo que quiero diferenciar de las plaquetas es de que las plaquetas no son diferentes a los trombositos ya vamos a hablar más adelante las plaquetas son fragmentos sintoplasmáticos del megacardocito ¿se acuerdan de este? pues hay diferentes procesos y en uno de estos abarca el proceso de las plaquetas que es la formación del megacardocito y a partir de este se desplende las plaquetas que en su parte interna van a tener microtóbulos y vancolas y en esa parte interna semioscura se le va a llamar región centrabasófila o cronón no bueno es región centrabasófila y en la palifica y en línea clara ay rayos se ve obviamente bueno aquí se ve un poquito más claro eso no vamos a decir y a lo menos eso sí me lo aprendí varios doctores van a tener diferentes formas de plaquetas algunas las van a tener como rectangulares o manadas y otras cruciformes en formas de estrella aquí se puede ver en protis obviamente todo eso son los glóbulos rojos y los puntitos los puntitos estos se puede observar obviamente aquí no se sirvan muy bien pero en el centro se ve la el color más intenso que es la parte y aquí por ejemplo esta plaqueta se puede ser un poquito más la parte yalín 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 miren aquí mi pocito entonces y nursery ¿me puede realitar un poquito? por favor ¿cómo dijiste que se llames a la mitad? Mega cariocitos. Vamos con los glucositos. Los glucositos, casi todos los glucositos, la sangre de mamíferos y la sangre de veterinados van a tener casi las mismas células, a diferencia en que en el sistema, en la sangre de mamíferos van a tener neutrófilos y más adelante voy a explicar que en la sangre de veterinados tienen heterófilos. En la neutrófilos es un tipo granimosito, como me ha explicado mi compañero, bueno, así ya me lo voy a decir, su núcleo tiene cromativa con plantas embutadas, que es esto. En inmaduro se puede ver como una banda más ancha, pero como esta se va, bueno, va madurando poco a poco, ya se puede ver como el puente del núcleo que estoy acercando. Aquí se pueden observar, por ejemplo en estas, por ejemplo en esta, eso puede decir que es una célula neutrófila inmadura, porque se puede ver que está ancha de la banda, mientras que en esta, casi no se observa el puente, porque casi no es tan visible, pero eso no significa que eso sea otro núcleo, si no es el mismo núcleo, lo más que está acercado y unido por un puente. Ahora sí, vamos con la sangre en vertebrados. Están los eritrocitos, que a comparación de los mamíferos, estos van a estar ampliados. Tienen la forma elíptica y bicobeza, contienen núcleo con cromatima, condensado y ovo. Condensado, iba siempre va a estar en el centro, iba a estar en la zona central y eso es peligro. Aquí podemos ver un frotis de una tortuga motelo, con un escenófilo y un infocito arriba. Aquí ya se puede ver lo que es el núcleo y pues allá. Aquí, pues, el plasmo. Igual aquí, aquí yo quiero poner este caso porque siempre cuando buscaba imágenes de eritrocitos, me parecía que esta enfermedad, bueno no es una enfermedad, pero es un parásito protozoario que le entran a reptiles, a aves y peces, que el gameto del protozoario entra por la célula y esta se va desarrollando a través de la célula, así, ¿ven como el gusanito ese? Este se va desarrollando, quedando, hasta que invade totalmente toda la célula y esta no muere realmente porque si no muere, muere el parásito, sino que deja de ser sus funciones y pues el parásito vuelve. Agustín, aquí se ve en el frotis, se puede ver como el gusano este, está dentro de este frotis. En estas etapas con la vida. Los trombocitos, aquí sí, estos de los trombocitos ya son de los vertebrados. ¿Por qué? Porque a diferencia de los de las plaquetas, los trombocitos tienen núcleos y en la forma inmadura tienen el citoplasma más amplio y aparte tienen los granos, tiene granos también. Pero cuando van madurando, el citoplasma se hace más pequeño y esto hace que desaparezcan los granos. Hace la misma función que las plaquetas, o sea que, bueno, que coagula la sangre. Lo mismo, amigos, es diferente. Aquí ya se puede ver, quería, yo puse este tipo de frotis para que vean la diferencia de eritrocitos que hay en diferentes analismos. Bueno, puse aquí dos reptiles y una. En esta se puede ver una tortuga mediterreana, mediterreana, que se ve como citoplasma pusiforme o a veces como que se combina con las demás, pero está semi ovalada y el núcleo siempre va a estar siempre oscuro y central en la zona central. Aquí en una pitora articulada va a estar como de una forma más cilíndrica, en la parte a picar va a estar como una ruedita ovalada, pero siempre va a estar el núcleo como alargado. Y en la ave, por ejemplo, estos son nuestros rombocitos, esto ya no se ve casi nada de citoplasma, pero se ve casi todo el núcleo abarcando. Esto ya en forma marcadura, esto se puede decir que igual, igual. En lupocitos, como ya he dicho, tienen las mismas células de glóbulos blancos, todas las diferencias que estos tienen, pero ellos hacen las mismas funciones que un yotrofillo. Son células redondeadas, bueno, la forma de los glóbulos varía de especie, el núcleo siempre va a ser céntrico y de forma redonda, oval, son estos h, y casi no se ve, pero sería mejor la computadora. Y, por ejemplo, aquí, se puede ver los glóbulos, los glóbulos pueden ser como esféricos, o a veces pueden ser como palitos, así como guasitos. Es, como ya he dicho, es equivalente a los neutrófilos de los glóbulos. Aquí ya se puede ver mejor, este es de un dragón barbudo, este se puede ver como es igual como neutrófilo, está unido por un puente, no, tiene gránulos, este es de una pitonindia, igual, lo más que aquí la tensión, pues no es la misma, no es la misma tensión, pero yo creo que con los componentes de los organismos se ve diferente. Entonces, ¡ay! ¡Oye! Aquí se ven igual los glóbulos de los glóbulos, bueno, los tipos de glóbulos de la forma, y, pues, el glóbulo. Igual aquí, aquí se pueden ver los dos tipos de... ¿Es que se dicen? Ya, bueno, que se ven granulados, igual, y ese no tanto, pero... Ahora sí, yo quise agarrar como plus, así como así, puntos y me chica. Perdón, porque yo no te he ido, pero... Tenemos... ¡Ay, ya! Sangres hipertebrados. Estos raramente tienen nitrocitos. Lo único que tienen nitrocitos es que tengan la alimentación hemiditrina. Hemiditrina. Los... Voy a explicar primero la hemolimpa. La hemolimpa viene siendo como la sangre de estos organismos, los imperfebrados. Su color es basado en el metabolismo, pero ¿qué constituye la hemolimpa? Pues, lo constituyen los hemocitos. Son las células de este tipo de sangre, muy similares a los glóbulos blancos. Y, pues, se puede ver aquí, pues no se ve muy bien, pero en la computadora, si se le acercan, tiene los glándulos, es un microscopio de fluorescencia, tiene los glándulos de color verde, el citoplasma un color naranja, y el núcleo se ve, pero de un color morado. Tengo aquí. Semi-fusiforme, con el núcleo redondo, en la zona central. Ah, entonces, sangrejos se usaron de experimento para utilizar, no me acuerdo, aquí lo son de experimento, pero estuvieron extrajiendo su sangre, y la sangre cuando toca el oxígeno, se puede ver cómo es de color azul. Entonces, se dice que los sangrejos, que ahora son de sangre azul. Sí. Bueno, las proteínas de alimentación. Existen cuatro proteínas para la sangre de los invertebrados. Está la hemoglobina, que ya como ya he explicado, que presentan dos átomos de hierro en su centro activo, y contiene grupos, grupos de emo. Al entrar en contacto con el oxígeno, se vuelve de color rojo, por eso. En mocianina, presenta dos átomos de cobre, en su centro activo, y este es de un color azul, verdoso, con esta oxidada. Y emeritrina, presenta dos átomos de hierro, esta se vuelve de color violeta rosa, y clorotrugina, presenta un átomo de hierro, de color rojo cuando entra en oxígeno, y sin oxígeno, su color es verde. ¿Las cuatro proteínas son para invertebrados? Sí, para invertebrados, ya que en vertebrados, se usan la hemoglobina. La pigmentación, como ya había dicho, en los tres, bueno, cuatro grupos más importantes, vamos a iniciar con la melidos, que contiene hemoglobina como pigmento respiratorio, en algunos poliquetos, se han encontrado otros pigmentos respiratorios, como la clorina, y la hematrina, en los antrópodos, el xápoda, porque no saben que son el xápoda, pues son el campo de los insectos, no encuentran realmente pigmentos, pero yo leí que en larvas, se encuentra hemoglobina, y aparte cuando están en muda, este tipo de animales, presentan hemoglobina también. En crustáceos superiores, pues ya como ya hemos dicho, el cangrejo, presenta hemocyanina. En moluscos, el pigmento respiratorio es la hemocyanina, y en gastroelópodos, se ha encontrado hemoglobina, en el plasma, y en vivagos hemocytos, en los hemocytos. En el quino dermos, no suelen poseer pigmentos, porque su intercambio de, su intercambio de gaseoso, es por un sistema hidráulico, pero, eso no significa que, puedan contener, dentro, en su cuerpo, su cavidad, en el senoma, se encuentra, creo que hemoglobina, no, no, espera, aquí, aquí vamos a utilizar el tipo de hemocytos, los anélidos, tienen, están los ameliositos, ameliositos, que son formas variables, como en esta amelioide, y contienen glupógena, en los heliositos, son la reserva energética, y en ocasiones, contiene hemoglobina, esto quiere decir, que, en la etapa, gamética, de los anélidos, los heliositos, se pueden utilizar, como la reserva energética, para que, en antrópodos, no quise especializarme, tanto en insectos, porque insectos, tienen un montón, de hemocytos, entonces, como estamos en el cambio, biología marina, para que vamos a ver insectos, pero si los voy a, porque son importantes, están los promocytos, ay, chico pago, están los promocytos, espurriolocytos, mamorocytos, promocytos, cenocytos, cistocytos, y trombocytos, cistocytos, en crustáceos, están los granulocytos, forman de gandeadas, ovaladas, proyecciones, hipoplasmáticas, y con granulocytos, los semigranulocytos, pues, siguen siendo lo mismo, que los granulocytos, solo que en esto, los granulocytos, son más densos, los dialocytos, tienen un retículo, endoplasmático, liso, en forma de tubos, piscícolas, lo que le conozco, tiene un aspecto, yadín, en moluscos, están las células, porosas, abundantes del retículo, endoplasmático, la cual, sintetiza, almacena, en oceanina, amelocytos, forman regular, presentan pseudópodos, es casi, lo mismo que anélidos, pero aquí, se almacena, lípidos, y en equinodermos, están los fagocytos, que obviamente, como es el nombre, se rellenan, fagocytosis, y se pueden funcionar, formando plasmodios, que es, como he dicho, como un alumín, de varias células, el osito, tiene dos variantes, es roja, grámonos densos, que contienen pigmentos, y crinocromo, y blanco, en molinfa, son blancos, dentro de la molinfa, son blancos, pero cuando esta, sale de molinfa, y se sintetiza, y entra en este elemento, se vuelve, melanina, volviendo, segundo, y ya, aplausos, aplausos, aplausos,